Este chico ya te vive en el mirar, es la loca fantasía de soñar. Fue mi sueño de currete, ser igual que un palinete que llevándose entre lujes. Con un viento de esperanza, sube y sube, y crecí en ese mundo de ilusión, y escuché solo a mi propio corazón. Mas la vida no es un bebé, y el lirismo es un billete sin calor. Yo quise ser un barrilete, buscando altura en mi soñar, tratando de explicarle que la vida es algo más, quedarlo todo por comida. Y el cico dijo al que un palinete, al que un mal viento puso fin. No sé si me falló la fe en la ruta, o acaso fue que me faltó priori. No sé si me falló la fe en la ruta, o acaso fue que me faltó priori. Y habría muerida, ¡ay, la vida! Y hoy me ha enterrado este cansancio sin final. Y se expresa mi sonrisa cristal. Cuando viro un barrilete, me pregunto a qué murriete. ¿Dónde está? Y yo quise ser un barrilete. Buscando altura en mi soñar, tratando de explicarle que la vida es algo más que darlo todo por comida. Que ha sido igual que un barrilete, al que un mal viento puso fin. No sé si me faltó la fe en la voluntad. Tu amas o tuve, verás que me faltó violir. Buscando altura en mi soñar, tratando de explicarle que la vida es algo más que darlo todo por comida. Gracias.